Esta es la alarma que falta, mira Ah, estaba bien escondida Si Tengo que darle continuada a el OV1 A su compañía Creo que te podemos invitar, si estás ya en el Wii O creo que ya puedes iniciar partida Te podemos invitar ¿Ya estás en el juego? Si, ya estoy esperando Salen unos vatos aquí ¿Cuál juego? A ver A ver, ¿dónde está? Bits of Clue Social Willy Invitar al juego, ya te invite No, acá está, Shift 2 F2, perdón Aceptar No aceptar Venga, no se pudieron sincronizar los contactos No, ya se atropeó ¿Te dejó? Uniendo el equipo de Annmiker Nice Yes ¿Sobato nos espantan? ¿Me ha matado a alguien o no? ¿Un jefe y un cártel o algo así? Ahorita no Estamos buscando cajas de armas Está cargando Dice uniéndose nada más Pero no se une Ya tardo Ahí está Ya cargó La imagen de donde me estoy uniendo A ver si supone que Estoy buscando Se supone que me deja cerca de ustedes, ¿no? Ah, ahí está Creo que aquí es donde está el depredador Déjame lo marco No Ah, como juego con mouse o teclado No me acuerdo cómo cambiaba de Pinche De hombro Con el botón del centro ¿Con el centro? Del mouse Ah, ok Acabo de marcar la misión del depredador Pero no sé si podemos hacer No sé ¿Quieren ir a ver? Bueno Están lejecitos Así que no sé si podemos conseguir un helicóptero antes de ir A lo mejor en la pasada nos encontramos hoy Ya estoy con Mike Agarra la caja exterior Ya la agarraste, ¿no, Julio? ¿Qué? ¿Cuál? La caja de armas No, ¿dónde está? Le habías aparecido por acá No, yo aparecía acá por el capricho del bosque ¿No te aparece a ti? ¿No te aparece a ti? ¿Dónde está por acá? O sea, en el mapa Una caja de armas aquí cerca ¿Aquí no te aparece? Un icono azul Aquí está Que dinero, si es cierto El rebelde fósil, tío, que sube Sube buena Precision Un pistola de mano Scorpio, un calavera Tengo pistola Sí, tengo pistola Voy a agarrar un ametrallador Achis No, es un accesorio A menos que sea diferente para acá Yo creo que sí Accesorios Aquí hay una hummer Tengo dos cajas Los puedo abrir ¿Verdad? ¿Ale, ale? A ver No sale Ah, se ve chido Me como Sí Épico, raro y raro No sé cómo Pero yo desbloqueé Todas las Todas las miras Del fusil Ah, qué chido Ahí está la casa ¿Qué fue? Ahí está abriendo las cajas Unas no casa Ah Un cambio Ajá ¿Qué están haciendo? Yo estoy abriendo cajas Un camarra que no vale madre Un lobby Un dólar de Rainbow Six Ah, es un tatuaje ¿Dónde hay un helicóptero aquí cerca? ¿Lo ven ustedes en el helicóptero por aquí cerca? Cerca no ¿Qué dónde vamos? Está lejitos Un tatuaje Bueno Un tatuaje Para que chiquen así a los tatuajes Vamos ¿Cómo quito la ayuda? Me ha roto mi tutorial No sé qué No tengo ni idea Vamos ¿Vamos a agarrar un carro o qué? Ah, ya lo agarré Si quieren agarrar O se vienen conmigo ¿Listos? Vamos Nadie se fue en la mecara ¿Cómo me sumo? En el B Bueno, no sé Cambio de siente Es que tengo control Esto es Un buen rato El carretero Dos kilómetros a la vista Te dije No sabes Si está la misión del detrado Llegaron los originales Las mejores camisas Los espectaculares bajos piteados Las exclusivas botas de piel Y las chamarras que usan los jefes de jefes de la breve Veda flebes fashion y vístete Malo Kevin Ah, sí, es que no Es un atajo Esto es Radio Santa Blanca Tranquilo, tranquilo Ten fe Te llevas el cofre Nada más Tú ten fe Hola, estoy en fiesta Cayo Por las piedras Ay Ahora monte Ese aquí es derecho Y el monte es pura Ah, sí Puro La montaña está tan Es cierto No veo Es por el puente Eso es por el puente ¿Quién va? Yo veo Aquí me voy a ver ¿Qué? 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 No, qué? No, qué? ¿Qué? Ya pero llegamos, llegamos dos, está lejos, digo por eso quería un helicóptero, pero bueno, ahí te llegamos. ¿Helicóptero? Al B, está lejos suya, pero bueno, menos lejos que el helicóptero, pero creo que aquí hay agua, ¿no? ¿Por qué hay una bomba? No hay un marquillo donde llegamos, rápido, ¿no? Aquí está el Miami, por ejemplo. Se me ha dado par para tratar. ¿Cómo no? Ya me quise. a nadarle de perrito no sé si si ya no ah me caí se va a venir leche vámonos a ver si hay río ah no aquí está si vamos al B para agarrar el helicóptero bien estacionado nomas agarramos el helicóptero y nos vamos al menos que haya algo chido pues entonces si nos quedamos a ver que somos ok ok capaz que es el helicóptero de nosotros de camaradas aquí hay un saludo de la barba del de la barba aquí hay un saludo de la barba y aquí hay un saludo de la barba que puede ser y que puede ser carcita debe tener una lista de no sonido por la parte alta por la parte alta como por la parte de sí y por la parte baja no sí hay que estar en la Texas sí, sí, sí hay que estar en la Texas no va a ser por helicóptero ahí está, ahí está ya te la pegas a ti, a ti Esto va a ser tan cool, hermano. Me la juro si lo estudies. Esto se pega a la luz estrella. ¿Ya te puedes subir? Sí. Vamos. Vámonos, 10 kilómetros. No importa. Espero lleguemos de día porque si no se va a ver nada, es pura selva ahí. Y que la dimisión esté disponible todavía, si no vamos a ir súper lejos para nada. ¿Dónde vamos, supongo? Ah, sí está lejos. ¿No descubrió todo esto? No. ¿Allá por dónde vamos? Vamos a Caimanes. Para el sur hay dos cajas de armas juntas. ¿Para el qué? Para el sur. Para el sur. Ah, vamos al este. No, eso yo no lo había descubierto. Yo había unos helicópteros también ahí por donde pasamos. ¿Varios, supongo? ¿Varios, supongo? Sí, eran dos. ¿Se quiere dedicar a un único? Ok. ¿A quién llega más rápido? 7 kilómetros, 7 kilómetros, 7 kilómetros, 7 kilómetros, 7 kilómetros, 7 kilómetros, 7 kilómetros. Está lleno de moraditos. Disfruten el paisaje. 6 kilómetros, ya me lo llegamos. Otro chico en la mezcla es Ramón Feliz. Estaba de ser un jornalista legítimo hasta que inexpliquablemente comenzó blogging por el cartel. ¿Quién me está viendo? ¿No me lo está viendo? ¿Qué onda? ¡Lanzame, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, cagón! ¡Ey, cagón! ¡Ey! ¡Ah, ya! ¡Otro, otro, otro! ¡Ah, viene, viene, viene! ¡Ah, viene, viene! ¡No se alcanza! ¡No se alcanza! ¡Uy! Y de seguro es conmigo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿La vieron cerca? ¡Ah, es una bengala! ¿Dijiste eso? ¡Sí, ya sé! Estamos llegando a 3 kilómetros. ¿Estás por un reporte? ¡Un reporte! ¡Es una perna! Espero esté activa todavía la luz. Adiós. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Estás por la noche? ¿Estás por la noche? ¡Ah! ¡Estás por la noche! ¡Estás por la noche todavía no es! aquí hay que buscar una mona entre la selva que nos va a hablar, nos va a decir que la selva está viva no sé qué, ahí se activa no, 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 ¿por qué me están viendo? ya me llevan, ahí está no me puedo acercar mucho con el helicóptero así que voy a tratar de interesar por ahí, ¿verdad? sí, sí, así es así es la visión ¿por qué me vieron? ¿por qué me vieron? aquí nos bajamos vamos a buscar no, vamos a buscar no, vamos a buscar una mona que está aquí por aquí por donde Marques se supone que va a estar es entre la selva donde va a estar la mona mira, creo que aquí está aquí está en medio de caída es ese, sí, es ese está rezando sí, se lleva no, creo que no se lleva aunque se caiga la mona esta no, no es esa es aquí en la selva es aquí en la selva donde hay que buscar a la nave del depredador drone going up a ver cuando me está visionando yo recuerdo que es por aquí no te acabas de entrar no me acuerdo ¿dónde está la mona? a ver, déjame ver qué dice la misión para activarla es aquí, pero nada más hay que ver cómo activamos a ver primero debes hablar con la chica en la ubicación de la región de Canales ¿qué fue eso? ah, proyectos de carácter del cerebro ¿está un sistema de defensa de avión? ¿cuál es la de los fusiles? a ver, este ubicación exacta se supone que está como por aquí la mona ahí ahí está ahí está, ahí se va a bordo de carretera es que tiene que ser tu día porque de noche no ve nada creo que es aquí donde está este carro misión cercana al prototipo dice ¿eh? ¿un otro tipo? sí bueno, lo van a ver no, es de... es de la misión esa ¿un lobo este? un churro de mono ¿ya vieron? sí ¿ya nos vieron o qué? ya, nos andamos buscando este churro viene sobre mí lo voy a aportar ah, me mataron vamos ayúme Willy, levántame Willy no sé no sé este churro ayúme espérame, me están disparando, no veo no, no veo es que se que está la animación de que te reanimó con una dispara a ver, no, no quiero esta misión... quiero la misión del depredador ¿Dónde está la vieja esa? No veo nada de noche ¿Dónde está la vieja? Esa aquí, yo me acuerdo que está por aquí Por borde de carretera Esta vieja no se va, ¿no será esto? Aja, cambio ¿Eres tú? No, no eres tú ¿Dónde está la vieja? Debe estar llorando la monilla ¿Y no habrá que haya una misión antes de eso? No, nada más llega si estaba llorando la monilla de los conillas y se activa la misión El marcador triangular, dice A ver Dice, sigue el marcador triangular y te va a llevar a la monilla que llora ¿Era por acá o qué? A ver ¿Ya está amaneciendo? Aquí debe haber un marcador triangular pero no lo veo No, no hay Oye, te va a tocar ¿Cuál? ¿Qué río? Está un bato aquí en el trato Está un bato aquí en el trato Pues está un bato aquí en el trato ¿No? Sí, pero esa es de la misión principal de la historia Ok Entonces no No me sale el marcador El triangular Me hace que no está activa la misión ¿Cómo la activo entonces? ¿Y no se puede cancelar la misión esta? Sí Para ver si marca otra Ahí está ya Ustedes están todavía en la misión ¿Cómo es, Gonzalo? En el mapa A la flechita amarilla Que te pone como misión Le pones de seleccionar Ahí ya se Ahí sale ¿Cómo está? Ya Ok ¿No me volvió a unir ese? ¿Eh? Ahí está, ya Pues estoy buscando aquí ¿Dónde está el méndigo Marcador triangular? Es aquí Yo sé que es aquí Pero No veo cómo sale Salta la misión Esta vieja que está aquí Aquí es donde peleas con un depredador Si es por aquí Si oye un llorido o algo Me dicen Es por donde está llorando La mona Ajá Estamos con ustedes No sé si nos adentramos Podemos ver la nave del depredador Pero Para encontrarla ¿Entre la selva o qué? Si Está entre la selva Es que te cuenta Que la mona llora Y te dice que la selva Los mató a todos Y luego te da la ubicación Más adentro de la selva Y te encuentras En la nave del depredador Perfecto Aquí entre la selva Es un morro Entre los árboles Estoy con el parque Tengo un segundo Tengo dos señas Con el Yorj Tengo dos señas Donde anda yorj ohlo Tengo dos señas Tengo dos señas Estoy con la selva Me sirve Te voy a matar yorj Ahí está No, no se activó la misión. No sé si tengo que picarle algo, no sé. Aquí hay una mona. Es un vato. Desafíos. No es una mona, es una NPC nada más. Estos son desafíos. No tiene desafíos esta mona. No dice que tenga que venir a tal hora. No, mira, ya no sé qué has hecho del día. Me voy a robar un carro. Está llorando por acá. Hay varias monas, pero... Ninguna llorando. No. No, no. Oh, está llorando el carro. No, no. No, mira. Ya está. No, mira, ya está. Vamos. No, mira, ya está. Tardeo número 2, ahí, tercer tardeo, ahí Otro tardeo es 10 ¡Ah! ¡Qué chafa! Dijo Nelson ¿Nada? Mira, veo, ando buscando a la mora todavía Sé que es por aquí, pero... ...no logro verla ¿Vas a tirarle? Ya tiene un traleta Está muy grande este peso de la hongla. 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 Ya sé si la quitaron. Según yo no. Entonces se activa la misión. ¿Hubo algún DLC? ¿No hay DLCs? Sí, es un DLC, pero creo yo que el que habían regalado, el que tenía el Xbox, sí traía el DLC ese, creo yo. Sí. Cuando quieran. ¿Quieren seguir aquí o quieren regresar a donde estamos? Pues ahí todavía quedan varias cosas. Al sur del mapa, está habiendo cajas de armas. ¿Cuáles son estas cajas? ¿En B? En B. En B. Un chiva pasta enorme. Un chivo. Y dice Ulises que es el que menos le invirtieron en este juego, que le invirtieron más al otro, el break. El break también tiene el mismo multiplayer o no? Sí. El otro sí hay que pagarlo, ¿no? El otro sí hay que comprarlo, ¿no? El otro sí hay que comprarlo. Porque no está en el gamepad. Creo que el otro sí lo compré yo, el break. Sí, yo sí lo compré yo. ¿Cuántos pesos? Está como en 50 pesos. ¿Cuántos pesos? ¿Cuántos pesos? ¿Cuántos pesos? Sí, hace un chiringue. Sí. Me voy balanceando. Miren las torres de electricidad. ¿Por qué no pasan por abajo los cables? Mami, no quepo. No, pues mira, está de sobra. A ver, quiero ver que lo hayan. ¿Dónde vienes? Si cabe, si cabe. Dale. Si cabe, si cabe. Mami, no quepo. Una estrella la chingada ahí. Está ahí lejos todavía. Tranquila. La pata. Una pata de carros. Ya no sé si. Aquí le meten un helicóptero. Como de 10 a poco. Nada más que aquí son pesados estos monos que tienen. Dale, hay miedo. Hay un helicóptero allá adentro así que... Comen y se van. ¿Por allá o por acá? ¿Flanqueamos o entramos todos juntos? Flanqueamos. Tengo que flanquear para su lado. Me duele. Ah, son morados. Si, son morados, como te digo. Ya te aventaste, ¿verdad? Si. Ah, pero te aventaste por fuera, ¿no? O hasta adentro. Si. Pues... Flanquea cada quien por un lado, ¿no? Son morados estos, eh. Cuidado. Van a ser perros. Si, van a ser gachos. Pero, como les dije. Entramos y salimos. Dejo saco el franco. ¿Seguro? Dejo saco el franco. Bueno, ya vi que no se metieron, yo tampoco me voy a meter. Bueno. Nada más metió un cabrón, eh. Ay, no, no, no. Mi helicóptero se murió. Mira, por este lado, luego, luego, está una caja de aromas por este lado. Se murió mi helicóptero. Sí. Cuidado con las torres. Lo que hay que destruir. Y revisen si no hay alarmas. A ver, hay que hay que ir un rato. Tengo que ver. Tengo que ver. De la izquierda se murió. Ah, sí se murió. Sí. ¿Dónde está? Tengo que ver la caja de aromas. ¿Ya entraste o qué? Sí. Sí, ya echaron la llave. Ok. No veo la caja de aromas, qué rollo. Hay un buggy acá. Aquí por donde yo entré. Acá está. De este lado está limpio. Ok. Voy a ver si puedo sacar a los rebeldes para que nos echen la mano. No sé. Aunque eso puede activar la alarma, entonces mejor no lo sé. Está llegando más gente por acá. No, no, no. El paso está prohibido. ¿Qué rollo? ¿Te vieron? ¿Algo explotó? No sé ni qué. Es una zona militar. El paso está prohibiendo. Es una zona militar. Ahí hay otro tango. Nosotros llevamos días sin comer. Vamos a atacar más hasta el último piso. Tango número 3. Ah, que llenar. Anda contigo, Mike. Sí, sí. Escopeta. Nice. Déjame comer uno. Qué lenciado. Bueno. Te amo? Quería comer? Te amo. Cómo están en esa zona? A ver les caña Puta, ábreme la puerta Por ahí se puede ¿Por dónde? No hay botón o algo Yo quería ir para allá contigo Aquí veo un vato solillo Vamos por acá, mira Por donde está viste la puerta Aquí me voy a echar un vato Deploying drone Tango es fucking down Quietos somos quietos A ver el río No es ejecutor I got another tango I got another tango Te dije no lo sueltes Lo que van a hacer era el brote Bueno, por lo menos no Si, alcanse a matar un tío ¿Se nos vieron? No, no, no lo vi ¿Se habrá sonado la alarma? Si, pero si lo mató No, no lo sé ¿Qué es eso que tienen ahí en frente de ustedes? Sí, creo que tiene Mike Gracias Bueno, ya están libre todo Nice, nice Hay que marcaros en fondo de aros, ¿verdad? Sí ¿Para aquí? ¿Para aquí? Sí Ah, no está acá Está acá en frente del edificio sagrado Mira Pecaas Pecas Veo con la otra cara ¿Qué es esa cosa esa? Pecas Pecaas 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 Ah, o sea, si mataste a alguien y le quitaste el francotirado Sí Sí, ya estoy Que yo sepa, ya estoy Oló Oló No, no me sale como es lo que da Pecaas Eh, así se abren las puertas Agarras un carrito y lo pones enfrente Pecaas Pecaas Haquearla Me puede localizar Saltos Suministros Localizar puntos de habilidad O localizar operaciones rebeldes Espana Se había bajado, me esperaba ¿Qué quieren? ¿Convenciones? ¿Puntos de debilidad? ¿O operaciones rebeldes? Eh... ¿Puntos de debilidad? Ah bueno Ahí está, ahí marcan en el mapa En 33 valles Ah, sí me da recarga Solo espero que no me maten ni la piedra Pues vámonos, ¿a dónde? Rápido Eh bueno No hay nada aquí, no estoy chicando que me diga Bah Aquí hay una caja de armas Y aquí hay un helicóptero No he ido por los documentos ¿Por qué no dice que hay documentos? Ah, sí, sí, ahí Debes ser Ah, ¿qué era eso? Un documento Una foto Un aloj Un aloj jajajaja no es nada es mi ultimo modo en la piel si se ve un statue si se ve la neblina quien se vea si se vea si se vea si se vea y no se vea nada porque este es morado nombre ala madre suena un chingo jajajaja jajajajaja ah si se vea mira son ronjos se vea el vato cae encima cae encima cae encima el cae de quien le va lo que se vea que se vea robado no lo hagas 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 eso es sume echa segundo me pare estratégicamente lo están pegando por todos lados jajajaja casual a lo menos peloaditos peladitos gil eric ¿Dónde va eso? La madre ¿De dónde salió eso? Queda uno arriba Nada, hasta arriba Queda uno, queda uno Muerto Ahí está Bueno ¿Ya no queda más? Trae más, ¿no? Ahí a la izquierda, ahí no Sí, vale, está Cuñillo Bajo, que bajo, por lo que ¡Wiii! ¡Wii! Ahí adentro ahí, ¿dónde está? Sí Oiga, por favor Por favor, ¡sáquennos! ¡Abre la puerta! Ahí está Qué fuerte, pelado Vamos a ver a ver Ah, ya lo mató Mike Sí Está ahí Sumando la cabecilla Está muy bien Aquí está la caja de armas Bocacha, terrible Ay, me rompí las patas Ay, me rompí las patas Ay Ayura Ayura ¿Dónde está? Ah, ya está bien Él te tiré, dije Aquí, agarrando fresco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dime qué señas fue el doctor Sí, sí Se ve todo el morbo ya Arriba Arriba ser Encerrados ¿Encerrados? ¿Sin causa? ¿Encerrados? Sí. Ah, está ahí arriba, che. ¿Cómo hicieron tu guerra acá? Sí, mira, ¿no? Como que dijeron, ¿cómo hacemos más difícil el mapa? Pues pon subidas y bajadas de montaña. ¿Sabes que no puedan pasar? ¡Chinga! Aquí arriba... ¿Qué? ¿Los documentos? No. Se marca algo verde. Ah, no, son los aliados. ¿Los puntitos verdes? No, son como cajita. Ah, ok. ¿Dónde? No la vi. Aquí donde estoy, no sé dónde. Debe estar adentro de la caja. Uy, casi me parto las patas. Aquí está. A mí ya me parece que la agarre. Ah, ok. Ahí a la izquierda. En la esquina. ¿Target eliminado? A mí no me sale bien. ¿Qué? 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 Aquí hay otra caja de armas cerca. No se están lejos. El helicóptero aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo encuentro como otra almirada ya. ¿Alguien? ¿Alguien que te pide favorito? Ya, por todo. Nada más. Aquí hay una cajita cerca, tío. Aquí hay una cajita cerca, tío. Ahí está otro helicóptero. Ahí está otro helicóptero. La madre. Ahí está. Muy bien. Ya fui. No, te voy a jalar. No, ya no tiene helicóptero. Esta helicóptero ya se llegó. Acá está el otro. Gracias, George. No hay que caer. Espérame. Esta la cajita cerca también. ¿Vas de bloqueo otro paracaídas, Willy? En verdad. En inventario, no? Eh, si, en... Dar al jota, jota. Y luego dale en objetos. Objetos. Paracaídas, sí. Para caídas. Para chutes. Este... 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 No, dice desbloquear para que quede siguiente rango. No, no lo puedo desbloquear. Bueno. Vamos para abajo. Recuperación? Ok. ¿Están listas? Ok, ya estoy utilizando. ¿Te ayudaste a ver todas? No. Ah no? Ah no, es que viene como papito. ¡Holos! Abuelo. Ni lo vi venir. Se me ha pasado una rosca. Yo salí del árbol de habilidades y el pinche misil enfrente. Yo pensé que nos estaban viendo, ¿no? Que nos están aventando un misil en la cara. Creo que ya nos vieron ir a un misilazo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Mira ese rojo. El vato. 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 El segundo vato. El vato. El vato. El vato. El vato. ¿Aquí hay que entrar algo luego? Por este lado. ¿Por la derecha? No, aquí donde llegamos. Dejar. Luego hay una subida. Ah, ya vi. Sí, sí, sí. Ya vi, ya vi, ya vi. ¿Pero por qué hay un chorro de monos aquí cerca de él? Están resguardando unos rebeldes. Adentro del edificio. Ah, ya, ya, ya. Sí, ya. Y la caja de arma está adentro. Ah, no, está cerca. Y el objetivo número 3. Tengo ojos en un sistema de defensa. ¿Legamos o qué? Ok. Podemos ir por la caja de armas. Aquí hay alarmas, cuidado, eh. Si pueden destruirle las alarmas antes de meterse a hacer estas. Hay dos alarmas. Hay un generador. Los podemos dejar a oscuras aunque no sirve de mucho porque es de día. Bueno, si pueden destruyan las alarmas. No le voy a dejar, si puedo. Aquí hay alarmas. Aquí hay alarmas. Aquí hay alarmas. ¿Están me rieron o qué? No, no, no. ¿Qué pego? ¿La alarma no se rompe? Ya, ya se rompió. Ahí está bien. Aquí viene un batón. Me viven pero los mate Ya me viven Ya me viven Ya me viven Ya solté las armadas rebeldes ¿Quién fue? Mataron ¡Yo no te acabo para acabar con esos cerdos! Me voy Te cubro yo Gracias ¿Para qué te sale? ¿Todo bien? Un disparo de la escalera no sirve de nada A fuerza hay que apuntar ¡Kill confirmado! ¡Frag out! ¡Hola putas! ¡Frag out! ¡Frag out! Salió un avión Ya son todos Por acá hay mano Esta es la destruidor Es como una tipo de misión secundaria O bueno una misión secundaria Pero hay que entrar A matar a todos ¡Vamos allá! ¡Qué chingamos esperas! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quien manda! ¡Disparen! Todavía siguen ¡Frag out! ¡Frag out! ¿Sos que? Son como mal... No? Cómo mal... El... Eso nos lanza cohetes Ah si... Los chingaron verdad De hecho... Cañón de rifle de francotirado. ¿Dónde está la caja de armar? No la veo. Acá estoy yo. Mejor yo la agarré. Cañón largo de francotirado. Ah, sí, yo la tengo. ¡Qué bueno! ¿Dónde veo los nuevos? ¿Eh? ¿Dónde veo los nuevos? Como a la X... Bueno, no sé cuál, pero debe decir que... Un botón para cuando selecciones el arma para... ¿Cómo se llama? Para... Modificar el arma. ¿No se dice ahí? Una tecla. ¿Para qué? Modificar el arma. Ah... Es con... La F, pero yo le doy doble... Doble... Doble click. Ok. ¿Editar? Ah, ok, sí, la F. ¿Quieres entrar ahí, verdad? Sí. Lo de esto aquí me está viendo. Alguien me está viendo ahí adentro. Quiero estar a mi escopeta. Para adentro la tienes que destruir con una bomba, creo, con una... Explotar dice ahí. Sí. Bueno. Pues para adentro. ¿Estás diciendo? Willy no sé qué está haciendo. Estoy con una arma. Ah, sí. Cañón de rifle... Ah, queda acá. ¿Qué hago, no? Subo, subo, subo. Ahí va un barril. Ahí va un barril. Ahí va un barril. ¿Un barril? Sí. ¿Cómo así? ¿A dónde vas tú? Hay que explotar la entrada. Explotar, no disparar. Frag out. Hola, putas. Tango down. ¡JESUS! Ahí, güey. Cuidado. Abajo, despejado. Ahí es por arriba. Sí. Ya lo hizo un minuto. No, pero... ¿Cu try acá? Tengo un... Tengo un último chibado. Ok. Ok, voy a poner el modo foto ahorita Qué rollo Ok, ¿los rebeldes? No, me activaron el modo foto en plena misión Y yo, ok, quíteme Pero digo, ¿y los rebeldes que iban a salvar, se supone? No, era esta cosa, este servidor Ah Va a caerlo, ¿no? Sí Creo que hayan matos encerrados o algo De repente, sí, son misiones diferentes, creo Bueno, te dicen qué rollo A ver ¿Dónde? ¿Dónde? No vi las cajas No vi las cajas ¿No vi las cajas? Sí ¿Llegaras a la caja de Willy de aquí? No ¿O cuál? ¿La que estaba atrás? Sí Ah, sí, sí Sí, sí, me tocó un cañón silenciado Ay, chuma No, 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 no sé Ya está con aras porque si está ahí dos metralladas Sí. El lado. Lo más con la violeta el guato. El lado. Sí. A ver si estoy andando desde el campo ahí. A ver si todo eso. ¡Celo! El aumento del mato de este río que es. El lago. Sí, esto normalmente. ¿Todo que estamos a tener una cajetea, no? Sí. Yo que sí. Sí. Pero es que está grande. Ay, me he pedido el campo. ¿La ves aquí? No. Esto va a ir a barroquear, ¿no? No, se ve luego el ticket. Para abajo. No. Yo soy de la rebelión. Got one. God one. El, gato. El vato Estará afagiando gente Vendos a la sonda ¡Ayúdenos! ¡Apenta a saber si te sales, perro! ¡Órale! Me agarró Ya, aspecto Pues bien Aquí ya está otro Un guantoncito ¿Qué me lleva? Cañón de rifles, hemos detirado No hay aporto Ah, prefiero cañón 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 Ahí viene el marrazo Ah, cerca No lo veo No lo veo Tanta blanca está atacando rebeldes Esos se merecían lo que necesitan Si merecemos la libertad Quítenlos de las cadenas Se me quita lo único Se me quita lo único No lo veo No lo veo Bueno, atrás se tiran Ya se fue A ti, no le cuesta nada No lo veo No lo veo ¿Por qué será sin granoteques? Santa Blanca está atacando a los rebeldes Se pelean entre ellos Se pelean entre ellos No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Dale, dale Dale, dale Dale, dale Helicopterazo Ya Esos se merecían lo que necesitaban Nerecemos la libertad Hoy te vamos a largarse En plan Ay, me maté Un civil Quiere espantarlo nada más hermano Solte el humanited ¡Ay, te maté! Si El que me dan cuenta es el de... Aguantado. ¿Quién viene? Gustavo. No tengo para caídas. Me aplasta todo. No. Te muriste. Está ahí arriba de un vato que me refallé. Jejeje. Me cajeron. Bueno, no. Se muere. Voló. Ya son todos. Corto. Ah, se caja de arma. Si. ¿Qué? El helicóptero. Ya vi que cayó por un lado. ¿Hay documentos? Arma obtenida. Ah, mira un arma. Ah, no, no. ¿Mosis? Si, si hay documentos. Si. Creo que esta. La puedo usar como. Ah, me equivoqué. Ah, me equivoqué. ¿Está arriba? Si. Gracias. Ah, no hay. Ah, 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 ah. ¿A dónde vamos? Ahí atrás. Ah, para el lado. Sí. ¿Aquí hay un helicóptero? Ah, sí, sí, sí. ¿Helicóptero? Un lado. ¿Aquí hay un helicóptero? ¿Aquí hay un helicóptero? Ah, sí, sí, sí. ¿Aquí hay un helicóptero? Espérate aquí, amigos. No, no destruí el helicóptero. ¿Qué hacemos? Ahí se vení. No nos destruyó, pero... No, sí, sí. Amigo, hay fuego, hay brimstone, y luego hay mío. Tengo la mitad de mí para te quemar y saltar la tierra donde tus ases caen. Por favor, mire. Yo no soy malo. Espérame. Te espérame. Pero no sin felicidad ni compasión. Toma el cuerpo de tu reputación, duro chico. Las personas de Qataris van a estar rostando sobre esto durante mucho tiempo. ¿Aquí hay un helicóptero? ¿Aquí hay un helicóptero? ¿Aquí hay un helicóptero? No logro que hay un helicóptero. No logro que hay un helicóptero. Ya. Estos son muy esporte. Vamos a ir. ¿Qué? ¿Documentos? Ah, sí. Caray, no puedo entrar. Por acá. Por acá sí. ¿Dónde está? Bueno, ahora la lancha está fuera del agua. Está disparado también. Sí. Sí. Ah, sí. ¿Esto explotará? Ah, sí. Punto probado. Ahí está. Sí. ¿Ahora es el documento? Sí. ¿Ahora es el documento? Ahí está. Se hace mucho. Sí. Sí. ¿Crees que el puente es este? Sí. Ahí en la zona. ¿Vamos a empujar? No. Jajaja Estás a pierdo No vas a gustar esto, pero no tengo tiempo para discutir ¡Suscríbete! ¿Pero un carro? ¡No! ¡Vámonos en el carro! ¿Qué vi? ¿Qué pasó otro no? Ya se fue Ahí vienen Ah, es de rebelde, es cierto ¡Aguanta! ¿Son camaradas o qué? No, no, por sencillos Espérame, espérame Lo ato ¡Oh! No, no, es por la izquierda, por la izquierda ¿Dónde vas? Por ahí, por ahí Aquí un helicópter, mira A la izquierda A la derechita Por ahí un helicóptero Por ahí un helicóptero Un helicóptero Es que son camaradas estos Si no lo prestan Vámonos Por ahí un helicóptero Por ahí un helicóptero Vámonos por la última caja de ondas Ahí un helicóptero Hay un carrito morado cerca Hay un carrito morado cerca A que sepan Aaaaaah Estamos enfrente de la torre Aguazó, que fue Aguazó 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 Bueno. Ya es todo lo que has podido ver. Tienen visión nocturna, ¿cuál es? Ah, sí, ¿cuál era? Bueno, para mí es a la derecha. ¿Cuál era? ¿L? Ah, sí, gracias. No, pero no me acuerdo. Ya. Cortó. Ya somos madurazos. Aquí ven los documentos. Veamos. 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 Escopeta. Nice. Este sí, escopeta, escopeta. Uh, automática. I've been wanting one of these. Ah, come on. Suministros. Y documentos. Son también documentos. Y documentos. Son también documentos. La carne de warrón es transparente. ¿Qué? Ese no me ha la entrada, güey. Esa me era entrada, güey. La delicia es, ¿tiene qué? 50 tiros un segundo. Está rajada esta. No la veo aquí Dale a un lado Dice escopetas Con la C lo vas filtrando Por categoría 6Z Gatillo, tambor Accesorios Yajañón Ocachaje Oye Bueno ¿Quiere la escopeta? Si, esta buena Esta chida Bueno Pues luego para ratos No esta Yo también Ahorita 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 Sobre Si también Sí Exacto Ahorita Ahí Eso aff Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!